bueno andamos en los cerritos y vamos para la iglesia vamos a ver al padre el padre esteban y esquema el padre ramón padre don juanito campos el padre de paulito de don toribio el padrecito toribio con la espalda lo mataron y ahora que nos cambiamos un recuerdo y por ahí está no está temblando es el de la calle no está temblando lo que pasa es que en la calle de terracería ahí están las vaquitas ahí comiendo almorzando no ya 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 comiendo porque ya son las doce y media doce del mediodía 25 minutos salimos descalzos todo el camino salimos descalzos caminando todo el camino haciendo una ofrenda salimos a las seis de la mañana y es la una pero ya al parecer ya vamos llegando es que viene está carajo miren no crean que está como que esa vaca está desecado que chingados como que que ya la grabamos las maldiciones de aquí con el padrecito torillo no 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 nada de eso no una cosa es que ahorita venimos rebanando se veía muy tía esa noche y otra cosa es el respeto al derecho ajeno que yo mismo este hombreito padre es la paz aquí la compramos esta esquina pero ahí vamos aquí vamos aquí la llevamos aquí va mi cosmito que ha ido manejando que es el mero mero y los niños atrás y los niños atrás porque tanto mueve enseñe la cara para el video por favor aquí está el video te están tratando gracias ah ahí está ahí está ahí está ahí está lo retratamos al revés y al derecho vamos llegando vamos llegando al pueblito el pueblito porque padre estibel es que da es que da ah dónde es acá vamos ya vamos ya vamos llegando ya vamos llegando ya vamos más cerquita que lejos es que está carajos las pellizitas no están como para que miren huélale pasito a pasito que la llevamos ah no y caminando y lonchamos en el camino lonchamos eh chicharrones 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 de cuerco y puerca carnita de puerco y de puerca y de marranito muerto también comimos no no si no y eso que no traemos muletas todavía en que esto lejos derecho derecho vamos derecho vamos derecho a la avenida siguen las vacas estos son los ranchitos ni hermano estos son los auténticos auténticos y verdaderos ranchitos aquí no hay copias, no no aquí no hay copias, todo es real, original no te ponches la llanta porque como le haces? cámate, cámate una piedra picuda por ahí te va a apuchar cámate, cámate no eches el y estos son los ranchitos modernos de Santana de Guadalupe ¿están quién? Santana de Guadalupe, don Juan estos son los ranchitos de Santana Santana de Guadalupe Santana de Guadalupe, quién sabía, quién sabe, pero estos son los ranchitos lo que era que sea, estamos ahí hay un coyote, iré éste son coyotes originales porque aquí en el pueblo bajan viendo a ver qué aquí lleva este camarada, ahí está la fiesta de un coyote voy a fregar porque en la torre hasta ahí llegamos miren nomás, miren esto es un ranchito, una fregadera ¿y aquí cómo se llama el portito? Santana de Guadalupe Santana de Guadalupe pero no a Guadalupe Ochoa ahí viene el motociclista, ahí viene el enmascarado, ahí viene, ay papá a ver a quién agarra porque a nosotros ya no le esperamos en la cruz, miren ambulancia de la cruz roja hay una muchachita caminando por la calle o por la banqueta y así sucesivamente vamos de casa en casa miren, miren, miren se imaginan qué hermosura madre de que era el huicho el huicho Álvarez el agua, el agua, miren esto es un críquet un críquet los compuertos allá los compuertos allá ahí ya la vi la que no la vio fue la cámara no, no, no no, no, no ¿por qué no te digo que está aquí esa cámara? pues no, pues aquí la llevo, pues no la alcancé a ver no, no crean que la cámara para allá y los ojos de otro lado es que no creo, no crean que no crean que una morita de harina y no crean que hueco era y también la comida sin calentar aquí está Beto este Beto presidente ahí está el presidente del PAN el partido aquí a una ciudad le dice de Jatolototitla Jatil, ¿sabes cómo le dice? miren, ahí baja la avenida miren, miren ay, padre ya entramos a la carretera internacional de aquí desde el estado de Jalisco de Santana de Guadalupe de Santana de Guadalupe y puntos intermedios y intermedios este ya ganamos velocidad como ustedes verán ¿verdad? no creo que esta venía un pasito porque no se puede de otra manera miren, miren miren nomás miren ay, padre miren que entraba una tan hermosa miren más miren hombre y en las películas se ven estos puestitos me, me cae me gano, madre y en Cristo de la montaña del cerro del cubilete aquí nomás tras de muchas domitas se ve el Dolores Hidalgo yo aquí no me quedo paisano porque está muy lejos de la tiendita llegamos 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 por fin llegamos 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 por fin llegamos ¿qué tal muchachos? ay, ay, ay estos muchachos van a ser parte de la película son protagonistas son los héroes los héroes de Nakosari no, no, si no crean que no crean que vienen con muletas miren no, para nada miren acá viene la muchacha pasó Yadira y la muchacha nos falta un galán pero se hace mucho pero ahorita lo tomamos eso no es problema la iglesia ¿de quién dijo? de San Pedro Esqueda San Pedro Esqueda ajá esta es la iglesia de San Pedro Esqueda ¿de dónde quedan los baños para ir primero? acá abajo de aquí ok, ahorita vamos ahí va Alejandro ese es el otro galán que me faltaba miren se está escondido pero no creo que del baile anoche cree que va a durar toda la noche ahí miren nomás que hermosura este es el paisaje que se ve para allá para abajo a Pablito ya lo agarramos cansado pero ahorita lo despertamos mira Tocayo esas son las molduras que tengo ¿cuál? este es el barrandal Tocayo ¿cuál? los moldes que tengo ¿dónde los tiene? ahí en la casa allá allá donde estaba en la mar ¿es de piedra? sí no la hace de cemento Tocayo mira esta es cantera de este de estos tengo los moldes Tocayo tengo dos eran de los tigres del norte canadá no creen que es mentira esos los rellenos de cemento y luego los abrochetas con unos unos tornillos que cuando se seque los quitas aquí está el padrecito Dios queda cuando estaba jovencito cuando apenas era un jovencito miren nomás que chulada miren no hombre esto es esto es una hermosura miren que salga yo aquí está chullito aquí está la muchacha miren y ya dirá enseguida bueno aquí es la más muchacha la muchacha number one ah estos son los baños voy al baño ahorita vengo y pues yo acabo de ir vamos a ver miren miren nomás se cayó miren miren se resbaló este es el mezquite donde lo orcaron ¿eh? este es el mezquite donde lo mataron donde lo orcaron nombre es ese sí y y pues yo hice un monumento así todo miren nomás hijo de su men esta es cosa de la vida real este arbolito es un mezquite donde me orcaron al padrecito miren léale ahí lo que dice aquí en eso léale cuando la tropa llegó a este lugar el capitán Santoyo le ordenó que subiera a este mezquite que tenía un tapanco con rastrojo para quemarlo y al no poder subir porque llevaba el brazo fracturado sacando su pistola 45 le dio tres balazos uno le entró por la mandíbula y salió en el cráneo los otros dos entraron en el costado izquierdo el padre Pedro cayó muerto con el brazo derecho extendido hacia arriba y el izquierdo en el pecho Teocatitlán de Guadalupe Jalisco 22 de noviembre de 1927 ok vamos a tratar de grabar todo esto no sé por la sombra por la sombra aquí está vamos a vamos y fíjate que cosas tan interesantes y aquí hasta es donde cayó ya cuando lo martirizaron y este es el mezquite está bien grandecito muy delgadita su rama pero está muy grandecito san martirio dios me trajo Pedro 22 1927 dios sabrá San Pedro Esqueda San Pedro Esqueda y no más por puros puntos toca de lo matar por puros que no más por puros puntos o ser no más de puros era cristiano no los querían los de la iglesia era como dice la canción de Vicente era porque era un cristero estaban en contra contra el gobierno es como ahorita lo dan con el gobierno lo mismo dice capilla penitencial este era su capillita ahí está la fotografía de él vamos a acercarlo aquí está su imagen muy hermosa que no se me mueva mi cámara porque esto es muy importante nuestro señor en medio y la virgen de Guadalupe en un lado aquí está la capilla donde estaba su su misa me imagino que no se me mueva bueno no se me mueva la verdad lo tengo yo me muevo y la pregunta hay que que no se me mueva por eso de la parte que se me mueva a ver los números a ver los números que no se mueva con una ¡No, no, no!